A ti, oh Señor, mi Dios, te rogamos de rodillas, por favor, te suplicamos. Tu luz necesitamos, Señor, el mundo está perdido sin ti, te buscamos día y noche. Oh Señor, por favor, perdónanos, tu luz necesitamos, Señor. El mundo está perdido sin ti, a ti te rogamos, Señor. Para salvarnos, para librarnos de las maldades de los hombres malos en la tierra. A ti, oh Señor, mi Dios, te rogamos, no nos dejes por piedad. En total oscuridad, tu luz necesitamos, Señor. Señor, el mundo está perdido sin ti, por favor, oh Padre Celestial. Ya perdimos el camino hacia ti, Señor, te pedimos que nos vuelvas a guiar. Por favor, oh Padre Celestial. Te suplicamos, Dios eterno, te rogamos que nos des otra oportunidad, que nos defiendas de la maldad que hay en la tierra. Hombres malos, cegados en aniquilar a la gente buena, Padre mío. Para salvarnos, para librarnos de las maldades de los hombres malos en la tierra. A ti, oh Señor, mi Dios, te rogamos, no nos dejes por piedad. En total oscuridad, tu luz necesitamos, Señor. El mundo está perdido sin ti, por favor, oh Padre Celestial. Ya perdimos el camino hacia ti, Señor, te pedimos que nos vuelvas a guiar. Por favor, oh Padre Celestial. Tu luz necesitamos, Señor. El mundo está perdido sin ti, por favor, oh Padre Celestial. Para salvarnos, para librarnos, para librarnos de las maldades de los hombres malos en la tierra. El mundo está perdido sin ti, por favor, oh Padre Celestial. Tu luz necesitamos, Señor. El mundo está perdido sin ti, por favor, oh Padre Celestial. Tu luz necesitamos, Señor.